Arrancamos este video y antes que nada quiero decirles que estoy demasiado feliz, demasiado contento. ¿Se preguntan por qué? Para los que todavía no saben, vean esto. Yo te digo la verdad mami, de verdad siento que acá hay alguien que está intentando derrumbarme. Pero hijo, por favor, dejate de jorobar. ¿Quién va a tratar de derrumbarte? Todo el mundo te quiere. ¿Cómo tu canal ha sido suspendido? ¿Qué carajo pasa? Yo soy pene de bronce, creador de éxitos. A los 16 años tuve más anécdotas que cualquier compañero mío de escuela. A los 15 tenía una bicicleta plateada cromada que levantaba minas que se volvían locas. ¿Entendés? No te pueden encontrar. No, por eso vengo, necesito que me ayudes. ¿Tienes algún mente? ¿Qué digo qué? ¿Qué parábola? ¿Qué parábola? ¿Qué parábola, man? ¿Entendés? Había una época que ya te la inyectabas en el brazo la marihuana porque no te entraba, no te entraba más en el nafo la marihuana. ¿Me explica por qué vamos caminando a todos lados? Porque no hay presupuesto. ¿Porque no hay qué? Que te lo dejes puesto todo el tiempo el disfraz. Ah. Lo mínimo que le puedo pusir son 50.000 firmas para el flash. Bueno, dale, no hay problema. ¿Cuánto sale eso? Y como mínimo unas 50 lucas. Bueno, dale. ¿A 50 lucas? Este pibe quiere que me baje la presión de vuelta. ¡Y lo está logrando! ¿Pero qué te pensás? ¿Que yo te ando vigilando los horarios? ¿Que yo sé los horarios que tiene el venado? ¿Es seguro? Asegurro se lo llevaron preso, papi. Vamos. Hacete la llanta que nos van a apanar. No me manatees, no me manatees. No me manatees porque te meto un arrebato en la nariz y no volvés más a tu planeta. ¿Te vas a decir una cosa? Sí. ¿Te vas a decir una cosa? ¿Sabés cómo le dicen a tu novio? ¿Cómo? Piojo. ¿Por qué? Porque le encanta succionar de la cabeza. Dale. Pedazo de gato. Pedazo de gato. Si me podés mandar un taxi, por favor. ¿Cómo va, señora? ¿Usted pidió un taxi? Abajo de este coche hay una bomba que se va a detonar apenas usted abra la puerta. Yo sostengo a mi familia con este trabajo hace más de 17 años. Mi familia, mis cuatro hijos, Facundo, Nicolás, Facundo y Facundo. Sí, señora, son los nombres que a mí me gusta poner a mis hijos. ¿Me va a decir también qué nombre le pongo a mis hijos? Señorita, señorita, los cinturones no son necesarios cuando usted está en manos de un conductor estrella como soy yo, señora. No hacen falta. Acá no puede pasar nada. ¿Quiere hacer una prueba? No, no, no. Vamos a derrapar, vamos a derrapar. ¡No, manda! Así es, hace dos días se estrenó ya mi película. Todo el mes pasado estuve grabando esta película hermosa de este tráiler zarpado que acaban de ver. Para los que todavía no lo sabían, la peli ya se estrenó. Está zarpada, está increíble y está explotando. Ya muchísima gente la vio y le encantó. Los comentarios son increíbles. Ni siquiera yo puedo creer. Así que acá abajo en la descripción tienen el enlace para poder comprarla. Está a un precio súper accesible. No se preocupen, no es una locura. Y además les aseguro y les asegura a la gente que ya la vio que no se van a arrepentir de ver esta tremenda peli. Así que acá en la descripción acordate, tenés el enlace para comprarla y empezar a disfrutarla ya. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la anécdota del día de hoy. Porque claro, la peli se estrenó hace dos días, pero yo no me voy a quedar ahora rascándome lo huevo. Yo el canal no lo voy a abandonar, ¿entendés? Yo voy a seguir acá, yo voy a estar firme. Estuve todo ese tiempo ausente porque estuve trabajando en el proyecto de la película, pero ahora ya estamos. Y no me pienso tomar vacaciones, no estoy cansado, quiero seguir trabajando. Por eso hoy traigo esta hermosa anécdota. No sé en realidad qué tan hermosa es la anécdota porque casi pierdo mi vida de una manera bastante trágica. Hubiese sido bastante trágico si esto hubiese sucedido. Así que no sé si decir que la anécdota es hermosa, pero sí te puedo decir que es apasionante. Apasionante porque va a llegar un momento donde se te va a quedar el corazón en la boca y no vas a poder creer lo pelotudo que fui yo y básicamente cómo casi pierdo la vida de una manera estúpida. Y les recomiendo que no sigan mi ejemplo. Esta anécdota sucede cuando yo tenía 17 años. Y si no estoy diciendo 17 para no decir 16, boludo. Tenía 17 y me acuerdo perfecto porque fue dos semanas después de mi pequeño y hermoso cumpleaños de 17. Como muchos ya saben, en estas anécdotas he contado varias veces que cuando, digamos, yo hacía las cagadas que hacía en el barrio de Carapachay, esta anécdota sucede en el barrio de Carapachay, yo tenía una banda de secuaces, ¿no? O sea, esto lo he contado varias veces. Y entre ellos, entre esos secuaces, había uno que acá en el canal le pusimos el apodo del infiltrado, ¿sí? El que ya vio varias anécdotas mías sabe muy bien quién es el infiltrado y cuál era su función en mi vida, ¿no? Básicamente, no, en la vida del grupo, mejor dicho. Él tenía una función específica. Era el típico pibe que todos le caen en la casa, que le caíamos a dormir, le caíamos a comer, le caíamos entre 40. O sea, le usábamos la casa siempre, el chabón nunca tenía problema, los padres tampoco. Era como todo muy permisivo. Bueno, ese estilo de pibe era nuestro amigo el infiltrado. Resulta que a las pocas semanas de mi cumpleaños de 17, se viene el cumpleaños de mi amigo el infiltrado. O sea, nuestro cumpleaños estaba muy pegado, muy cerca, una fecha de la otra. Nuestro amigo el infiltrado tenía un papá. Uy, Dios, ojalá que no vea este video y se dé cuenta que es él porque va a pensar que hablo mal de ellos, pero no, al contrario. O sea, la familia del infiltrado, 10 puntos, amigo. O sea, se ponían la 10 siempre, re buena gente y nos trataban súper bien cuando íbamos. Lo que pasa es que nosotros éramos muy jedes. La familia del infiltrado era como una familia siempre muy estilo los Flanders. No sé si se entiende. Todo muy positivo, todo siempre está bien. Vamos, vamos, dale, dale. ¿Entendés? Reventaba el baño de la casa porque había, no sé, una dinamita dentro del inodoro, ¿me entendés? Y el padre iba y decía, no importa, vamos, vamos para adelante. La vida sigue, qué lindo todo. Sí, pero murió tu hijo adentro porque justo estaba cagando. No pasa nada, podemos tener tres más. Vení, mi amor. Hagamos otro. No quiero decir que esté mal, ¿eh? No quiero decir que esté mal. La gente que es muy positiva me parece que está perfecto. Pero uno cuando es demasiado positivo todo el tiempo ya es como que, amigo, la vida nunca puede ser tan perfecta. Tenés que tener algo de maldad adentro. Entonces, claro, siempre que llegaba el cumpleaños del infiltrado, nosotros en el grupo de amigos ya sabíamos que se iba a armar una buena fiesta. No te digo una fiesta corte Proyecto X, boludo, tampoco, viste, todo arriba de los techos. Aunque nos hemos subido a los techos y hemos reguleado sillas desde los techos en la casa del infiltrado, pero bueno, no viene al caso. No te digo Proyecto X, pero se armaban unas fiestas importantes porque, como te decía, la familia era gente así como todo muy positivo, todo muy lindo. Entonces, cuando era el cumpleaños de alguno, armaban un quilombo de la concha de la madre y 700.000 personas en la vereda, en la calle, cortaban la calle. Se armaba un fiestón impresionante y la pasaba muy increíble. Entonces, llega el cumpleaños del infiltrado y mi grupo de secuaces y yo decidimos asistir al cumpleaños un poco más temprano porque, claro, como había confianza, porque el infiltrado era como nuestro best friend, nuestro mejor amigo, decidimos caer un poco antes mientras todavía se estaban generando los preparativos de la fiesta. Llegamos y, efectivamente, nuestro amigo el infiltrado vivía como en una cortada, que en la esquina había como una fábrica que, al llegar al final de la cuadra, había un paredón gigante. O sea, no había salida. O sea, tenía entrada a la cuadra, pero no había salida. Ellos lo que hacían era cerrar la entrada a la cuadra porque igual nadie pasaba, a menos que vivieras en esa cuadra porque al otro lado no había salida. Entonces, cerraban la entrada a la cuadra y se armaba el fiestón ahí. Entonces, nosotros llegamos más temprano con la intención de romper la pija, ¿sí? Básicamente, no teníamos otro objetivo, otro argumento válido para decir, ¿por qué están acá tan temprano? No, no, para romper la pija. Vinimos específicamente a eso. A nuestro amigo el infiltrado le habían regalado para el cumpleaños. Estoy dando mucho detalle, amigo, ya está, se van a dar cuenta que es él. Bueno, fue, no importa. Amigo, si te das cuenta que el infiltrado sos vos, sabés que te quiero mucho, boludo. La cuestión es que a nuestro amigo el infiltrado le habían regalado para el cumple una zanelita verde. Una zanelita verde para, si hay algún chico muy joven acá que no sepa lo que es una zanelita verde, se lo voy a explicar. Una zanelita es como si fuera una motito, ¿sí? Pero es un ciclomotor. Es como una moto más chiquita, anda un poquito más lento y es toda más chiquitita. Es como una bicicletita con motor, pero es motito. Es un ciclomotor, ¿se entiende? Hay una marca de ciclomotores que se llama zanela, entonces por costumbre uno le decía la zanelita, ¿entendés? Era una zanelita. Y la motita andaba... Con esa motito que... Van rápido cuando agarran velocidad. O sea, al principio les cuesta un poco, van, 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 pero donde agarran, y más si tenés una cuadra que está cortada y no pasan autos, ahí viene el problema. No, no, quiero spoilear, no quiero spoilear. Digamos, si tenés espacio, agarran velocidad. No te digo 200 kilómetros por hora, pero 60, 70 con unas zanelitas agarradas. No sé si más. Cuestión, llegamos a la casa más temprano. Estaban haciendo todos los preparativos para el cumpleaños. El padre ya estaba preparando la parrilla para hacer una buena hamburguesada, porque esa era la típica, ¿no? Cuando viene mucha gente, asado no podés clavar, porque es muy caro, 700 personas. Imaginate en la vereda, tenés que alimentarlos a todo, asado no es una opción. Lo que se hace, si quieren comer algo de carne, es generalmente una buena hamburguesada, que también es rica y rinde más. Entonces, como te digo, el papá preparando la parrilla, todavía no había llegado mucha gente, la madre colgando globos, bludeces, ¿viste? Preparando, preparando todo. Pero el lugar de la fiesta posta iba a ser la vereda y la calle. O sea, se sacaban los parlantes de afuera y cuando llegaba la gente, el quilombo se armaba afuera hasta la noche y la mañana, ¿me entendés? O sea, seguía de largo, pero all the night. Entonces, llegamos, estaban todos preparando todo, como te dije recién, y el infiltrado, nuestro amigo, el cual quiero mucho... El chabón todo el tiempo aclaraba que lo quería porque tenía miedo que se diera cuenta que era él, ¿viste? O sea, llegamos y el infiltrado nos dice, amigo, me regalaron una zanela, guacho, tengo una moto, ¿por qué? Explico esto también. Cuando nosotros teníamos 17 años, era como que, ¿cómo te explico? Nos burlábamos un toque de los turros, pero al mismo tiempo, sabíamos que los turros tenían las mejores minas. Entonces, como que en cierto punto, vos también, dentro de todo, en un punto muy profundo de tu alma, querías tener algún que otro aspecto medio turro para ver si funcionaba y te levantabas alguna mina. No te digo que al otro día ibas a caer a la escuela vestido con zapatilla con resorte, pantalones anchos, camperita con cordero y adentro, lleno de aro, diciendo, la concha de tu madre, loco, yo vengo a esta escuela porque a mí me obligan a venir, ¿entendés? Yo tendría que estar metiendo caño en el barrio, guacho, yo estoy acá adentro como un gil de mierda como vos, pero yo no soy el mismo logi que sos vos, guacho de mierda. Así te trataban, era hermoso, era hermosa la relación con los turros. Entonces, entre el grupo de amigos, cuando llegamos a los 17, 18 años, empezaron a comprarse motitos, a andar con las motitos por el barrio, a correr picada entre ellos, ¿viste? La típica, no es que eran turros, pero, ¿viste? Como te digo, trataban de tener siempre alguna cosa parecida a los turros porque sabían que en el barrio, el que levantaba posta las minas lindas, lamentablemente, eran los turros. Te guste o no te guste, esa es la realidad. Los turros siempre tenían las mejores minas. Entonces, mi amigo, el infiltrado consigue que le regalen una zanela. Entonces, puh, llegamos y el loco nos muestra, mirá la zanelita que tengo, ¿no? Entonces, nos lleva uno por uno a dar una vuelta por ahí por el barrio. Era como que estábamos todos emocionados. A ver, éramos todos pibes humildes, no éramos, ¿viste? Gente de plata que mañana me cae con una Yamaha, ¿entendés? Y estamos ahí como, ah, mirá la moto que me compré, ¿viste? Tiene 114 cilindradas y agarra 394 caballos de fuerza, es una locura. No, boludo, éramos pibes humildes y la verdad nos emocionábamos por una zanelita porque, ¿viste? Era lo que había y nos poníamos contentos por nuestro amigo aparte. Entonces, la estábamos disfrutando. Entonces, nuestro amigo nos llevaba, pegábamos una vuelta a manzana, volvía, llevaba otro, pegaba una vuelta a manzana, volvía, llevaba otro. Cuestión, a las dos horas más o menos por ahí, caen los primos del infiltrado. Y los primos del infiltrado ya de hace tiempo que tenían también motitos, iguales a estas, ciclomotorcito o zanelita. Uno era rojo, el otro no me acuerdo y el de mi amigo era verde. Entonces había tres. Entonces, llega un momento, ya era oscuro, empieza a caer gente y digamos que se empieza a armar como si fuera una especie de carrera ilegal, podría decirse, clandestina. Se armó como una pequeña picada con las tres zanelitas en esa hermosa calle cortada. Ahora, ¿qué pasa? Para el momento que se arma esta picada hermosa, este rápido y furioso de las zanelas, ¿me entendés? Para ese momento, ya había caído bastante gente al cumpleaños, porque cuando se armaban los cumpleaños del infiltrado, como le dije antes, caía mucha gente, porque se armaban tremendas jodas. Y digamos que en el momento que el padre, porque encima quien propone, digamos, esta idea suicida es el padre, dice, che, ¿por qué no hacemos, por qué no nos pegamos un palo? ¿Por qué no se mata alguno acá? ¿No tienen ganas? Tenemos tres zanelas, boludo. Tipo, vino así el padre, como proponiendo eso, ¿no? Fue re loco. Viene el chabón, como que dice, che, alguno se quiere matar esta noche. Así mañana tenemos un problema acá, viene la policía, le tenemos que explicar a la familia cómo murió. ¿Quiere alguno pasar por eso? El chabón ahí tenía las zanelas y propone un tipo grande, ¿no? Que ya debería estar, no sé, atendiendo a la fiesta, no sé, a la gente, no, estaba ahí con los pendejos proponiendo una carrera. A nadie le pareció extraño esto, incluso a mí tampoco, y todos dijimos, bueno, vamos a morir esta noche. O al menos yo debería haber dicho eso porque era el único imbécil que no sabía manejar una zanera, claramente, porque jamás en la vida había manejado una moto. Entiendan eso, no había manejado nunca ni auto, ni moto, ni nada. Como ustedes ya saben, yo lo único que había tenido de vehículo era mi increíble bicicleta plateada cromada que levantaba minas. Jamás había manejado algo que tuviera motor. Con 17 años, sí, así como lo escuchan. Con 17 años no había nunca manejado algo que tuviera motor. Entonces, absurdamente, acepto esta estúpida propuesta del padre del infiltrado y digo, bueno, vamos a correr. Pero, a ver, también fue como algo, como medio de presión, porque vos imaginate que la fiesta se hacía en la calle, las tres anhelas estaban en el medio de la calle y había minas por todo lado, boludo. Esa es la posta, había minas por todo lado y había pibes también. Pero quiero decir, la mirada de las minas ahí era muy importante para nosotros que éramos vírgenes. ¿Entiendan eso? Entonces, decir que no nos animábamos a la carrera, a la picada, adelante de todas las minas, era asegurarnos que esa noche no íbamos ni siquiera a darnos un piquito con una de las minas. Chapar mucho menos, ponerla. ¿De qué estás hablando? Me arriesgué. Entonces, claramente, mi amigo el infiltrado en la motito verde, en el medio, yo a la izquierda de la motito verde, con la motito roja, ¿no? Con la sanelita roja esta. Porque encima yo dije, che, mirá que no sé manejar esto, ¿eh? Y tipo, el padre dijo, yo te la prendo, venga, a ver, para. La dejó así, tipo, regulando, como quien dice. Y me dice, ahora subiste y vos mandale de acá. Y ya, salís con todo. No te preocupes, dale, mandale. No vas a perder, dale. Cuestión, lo que quise decir en este chiste que acabo de improvisar acá, es que el chabón me prendió la moto y me la dejó así, me la sostuvo con una mano, me dice, subite, lo único que tenés que hacer es acelerar. Entonces, básicamente, me da esas instrucciones, las cuales eran muy básicas y muy pocas, pero con eso me arreglaba. Y yo dije, perfecto, me siento, lo único que tengo que hacer es acelerar. Me dice, cuando aceleras un poquito, levanta los pies y ya agarra equilibrio sola y le mandas. Entonces, estábamos ahí, yo estaba a la izquierda, mi amigo en el medio, el otro pelotudo allá, que no sé quién era, no sé si era un primo, no sé quién era. No, entonces yo estoy acá, tipo, pasando unos nervios tremendos y todos empiezan a hacer con el cosito, empiezan... Pero entonces yo empiezo a querer imitarlos, ¿no? Como para quedar con un pijudo, entonces, ahí con los pies en el piso, todavía no habíamos arrancado, empiezo... Para cuando hago... Empezaron... Salen ellos, ¿viste? Y yo como, ¿qué pasó? Salgo atrás, ¿no? Ya arrancó perdiendo, ellos salen primero, ya salgo último. Entonces digo, no voy a permitir que esto suceda, no puedo quedar mal, porque encima yo iba... Iba así, iba... Viendo pasar minas. Lo único que venían eran mujeres a los costados, ¿no? Era como que yo iba... Todas pendejas, 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 pendejas. Y yo decía, me están viendo, me están mirando, debo ganar. Arranco con todo y llega un momento, claro, porque no les expliqué cómo venía la carrera, ¿no? La carrera era así, donde estaba el paredón donde cortaba la calle, donde terminaba, ahí poníamos la tren moto. Había que ir hasta la otra esquina. Era eso, ¿entendés? Tipo, el que llegaba primero a la otra esquina, ganaba. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema. Esta esquina de este lado, donde arrancaba la carrera, sí tenía un paredón atrás. La otra, no. La otra, salías a una avenida enorme, que sin mal no recuerdo, sería la avenida Ader, que era una avenida gigante, amigo, donde pasaban coche, colectivo, todo. O sea, era la muerte. Pasar con una zanela, digamos, de un lado al otro de esa avenida, a toda velocidad, con los ojos cerrados. Estábamos yendo desde el paredón hasta la otra esquina. Se suponía que había que frenar en la esquina, ¿no? Lo cual nadie me indicó cómo se hacía. No sabía cómo se frenaba. No es como una bici. Mi bici, playera, plateada, cromada, frenaba a contrapedal, lo cual claramente no hay en una zanela. Así que no sabía cómo frenar. Entonces, digo, bueno, alternativas rápidas para este momento. Morir o doblar. Porque no podía seguir de largo, porque yo ya veía que seguía y me hacían... Estoy en la mitad de la carrera. Vamos con todo. Veo que los otros van como frenando, porque estamos llegando a la esquina. Yo vengo atacado. Los paso. Ellos ya frenan. Los paso. Llegando a la esquina. Paso. Digo, gané, gané. Estoy contento, ¿no? Adentro de mi cabeza, ¿no? No estaba festejando arriba de la moto porque ya me hubiese caído. Y veo que estoy entrando a la avenida. Por suerte no venía a ningún coche. No sé frenar. Digo, no voy a seguir de largo porque me la voy a poner contra algo. Todo esto en una fracción de segundo. Y ustedes dirán, estás inventando, ¿no? Pelotudo. No, no estoy inventando una garcha. O sea, realmente en una fracción de segundo pensé toda la secuencia. Dije, no voy a seguir de largo porque me mato. Doblo. El tema es que doblé acelerando. O sea, doblé acelerando. Fue como... ¿Entendés? Así como venía con todo. No sabía si era contramano, si no era contramano, si venían de frente. Bueno, lamentablemente doblo. Y sí, era contramano. Y venía un bondi, pero pegado a otro bondi. O sea, venían dos bondi pegados. Y me dejaban... Ponele, ¿cómo te explico? Yo pego la doblada y tendría distancia al bondi 15 metros. Pero a la velocidad que yo venía y a la velocidad que venían los bondi, esos 10 metros eran 3 segundos. O sea, nada. Doblo acelerando porque no sé frenar. Doblo acelerando. No me pego un palo. Increíble. Porque doblar acelerando es sinónimo de patinar y pegarte un palo. Porque doblar acelerando es para patinarte. Increíblemente no me patina la moto. Sigue de largo. O sea, logro doblar a la izquierda y sigue de largo. Veo los bondi de frente y atino... Nada, bueno, enfermo. Atino a esto. ¿Entendés? Y hago... Y me mando para la derecha del primer bondi. Venían dos. Y me mando a la derecha del primer bondi. Viene el bondi y yo paso así. ¿Entendés? Vos dirás, ¿qué tan habilidoso vas a ser con una zanela de mierda? A ver, tengamos un contexto. Yo te estoy haciendo un sonido con la boca que es... Y te da la sensación a vos que yo estaba yendo a 69 mil kilómetros por hora. No estaba yendo tan rápido tampoco. Estaba yendo a 50, 60. ¿Es una velocidad alta? No. Pero tampoco es una velocidad que vas a 20, ¿viste? Que tenés todo el tiempo del mundo para ver qué conchas es y viene un bondi de frente. Era una velocidad intermedia la cual igual me dio tiempo para reaccionar y decir paso por aquel costado que me dejaron abierto. Tuve tiempo para decidir pero digamos de todas maneras iba bastante rápido. Fue sorpresivo la venida del bondi de frente porque yo cuando doblo acelerando no sabía si era contramano si no era contramano. O sea, de frente me como un bondi era... Y fue un segundo. Lo paso al bondi y digo chau ¿Viene un coche atrás? Bueno, no. Venían los coches atrás pero atrás del bondi. De la otra mano el infiltrado venía con la zanela verde porque yo seguía así a ver que se entienda esto. No frené en ningún momento, ¿sí? O sea, yo... A todo esto seguía acelerando. Ahí con la motito. Sigo de largo contramano. O sea, venían los coches así pero yo iba como... ¿Cómo te explico? Por el borde y por un espacio pequeño así y por el otro espacio venían los colectivos y atrás de los colectivos había coches, 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 coches y yo iba como por un costado en contramano. Del otro lado de la... Del otro lado de la avenida donde era mano venía el infiltrado. ¡Frená! 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 Digo, ¿cómo concha freno? Entonces digo, bueno, en ese momento uso el razonamiento miro para adelante ya no estaba en peligro digamos no venían más más autos más colectivos tenía un largo tramo y entonces decido que la mejor manera de frenar si no sé frenar es soltar un poco el acelerador de a poquito para que vaya frenando. Entonces lo voy soltando lo voy soltando lo voy soltando entonces la motito o sea, tenía todavía velocidad pero hizo unos metros más fue perdiendo velocidad perdiendo velocidad hasta que cuando llegamos no sé a la otra cuadra ya apoyá los pies y frena sola ¡Listo! Tenía unas ganas mío de la motito o sea con la sensación de odio y de bronca que tenía porque después o sea, cuando termina todo yo estaba como ¿viste? no bardía a nadie ¿no? porque no daba pero como por dentro yo estaba como este hijo de mil boludo o sea, la c*** es tu madre como que tenía bronca con el padre tenía bronca con el dueño de la motito tenía bronca con todo era como que yo en un momento flasheé que encima la motito no andaba porque le iba al infiltrado le digo no anda la moto de m*** boludo no deja de acelerar yo creía que la moto no andaba ¿entendés? como que me la habían dado rota como media como tocada para que yo me matara ¿entendés? tipo me empecé como a perseguir ahí como a hacerme una historia como que me habían dado esa moto a propósito para que no dejara de acelerar y yo me matara ahorita estaba como ya en una ahí media iluminati ¿viste? estaba como que me habían querido matar ¿viste? no sé como que cualquiera cualquiera volvemos caminando ¿viste? y el chabón me dice listo amigo nunca más o sea no uses más moto tipo evidentemente no servís o sea estás enfermo boludo me dice el chabón ¿cómo te vas a mandar? ¿cómo vas a doblar boludo en la avenida Ader en contramano boludo y el padre se está cagando de risa tipo ¿cómo vas a doblar así nene? ¿cómo vas a doblar así? casi te maté sí casi me mato estuvo buenísimo que loco está tenene vamos con una burusa ¿viste? me quería convencer con otra cosa y yo estaba bordo ¿viste? y el chabón me quería llevar con una hamburguesa para que aflojara ¿viste? yo estaba pero que estaba para apuñalar a alguien ya y encima me acuerdo que el dueño de la motito roja que era la que yo anduve ¿no? tipo era un primo del infiltrado y yo me acuerdo que el chaboncito no sé por qué me miraba mal era como que el chabón ¿viste? estaba enojado conmigo por alguna razón pero no después de correr solamente la picada antes también cuando me la prestaron y eso como que también tipo el chabón me tenía bronca de ahí viene ahora me acabo de acordar de ahí viene el comentario de me la dieron mal a propósito la moto como que alguien le había tocado algo para que yo no pudiera dejar de acelerar y me pegara un palo estaba enbroncado ahí conmigo el loco ¿viste? me miraba así como de reojo como con bronca y justo me toca la motito de él y después pasa eso entonces claro me agarró toda la toda la la paranoia la conspiración ¿viste? quisieron matarme ese hijo de mil puta que me estaba mirando mal seguro le tocó algo la moto la concha de tu madre les voy a dar un consejo les voy a dar una una especie de moraleja que tiene esta historia ¿no? sobre todo a los chicos que son más chicos como yo en esa época tenía 17 años y era muy estúpido a los más chicos que estén viendo esto no hagan nada no hagan nada por aparentar o por quedar bien ¿entendés? no hagan nada por quedar bien con nadie man que te chupen todo es un huevo amigo no te pongas en riesgo por nada ni por nadie entonces son cosas que las vas aprendiendo después con la edad y con el tiempo vas diciendo che que boludo que fui en esa parte si hay algo que no les cabe que no les gusta o que no les convence no lo hagan por quedar bien ni con los amigos ni con la mina ni con nadie no hagan nada que no quieran hacer o que no les convenza para quedar bien con nadie me voy contento porque siento que esta vez pota estoy dejando una semillita del bien plantada en alguien los quiero mucho vean la peli espero que les guste de todo corazón la hicimos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo tienen el enlace para comprarla en la descripción de este video y en el comentario fijado así que nada véanla que de verdad no se van a arrepentir y espero que la disfruten mucho chau chau mía calipa quiero que sea mía 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 soy lo primero que pienso cuando empiezo